Con los años que yo tengo de... de payaso me ha ayudado bastante. Cinco, dos, tres, cuatro, 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 cuatro. Tú lo pruebas y no lo dejas. Tiene mucho amor. Tiene mucho amor. Con mucho amor. Uno. Pues para aflojar la billetera, son sus raspadillas, tan electricizantes como refrescantes. Veo que por acá me dicen que voy a encontrar un payasito, una persona alegre. No veo nada, lo único que veo es al hombre. No, lo que pasa es que hoy día estoy de civil. Ah, tú eres el famoso milquito. No, yo soy milquito. Este es para la mosca, pero no hay mosca acá. ¡Una paría! A ver, espera, espera, tu raspadilla, ¿qué tal está? Ahí está, ya está. ¿Está buena? ¿Sabe a arena? Y si te portas bien, te doy el antioz. Con los años que yo tengo de payaso, me ha ayudado bastante. ¡Cinco! 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 En el puesto de milquito, reina, el dulce trato. Gracias a la rica raspadilla de mi señora madre, el secreto de la abuelita, como se dice. Y ahí viene todo. ¡Claro! ¡Pura fruta, pura fruta! Ahí están las pepas, mango, camarindo, pesa, y se está cayendo el negocio, pide pino. La raspadilla, pura fruta. ¡Purita fruta! ¡Purita fruta! Y aparte el show del payasito también lo alegró, ¿no? ¡Claro, sí! ¡Agarro bien! Este ilustre presidente de la asociación de payasos peruanos cuenta que fue bautizado por el tío Ronco Gámez. ¿Qué es lo que más te gusta de tu papá? Una aventura. Una aventura. Una aventura. Pasamos una aventura. Tienes que encontrarme en esta foto. ¿En cuánto? En cinco segundos. ¿Dónde está Milquito? ¿Dónde está? ¿Dónde está Milquito? Tienes que encontrar. ¡Dos, uno, rápido! ¡Dos, uno, rápido! ¡Tres, dos! ¡Han encontrado! ¡Raspadilla! ¡Raspadilla, Raspadilla! Su último retoño, Beccan, se encamina en el sendero de los trajes y las narices rojas, siguiendo la tradición familiar. Mi última payasada. ¿Sí? Mi última payasada. Acá lo ves, también le gusta el arte. Él está metido en todas. Él es el jefe. Es el stand de Milquito Junior. Ahorita se pone en acción. ¿Qué? Él le gusta. Él la ha nacido. Nadie la obliga. ¡Raspadilla, Raspadilla! ¡De pura fruta! ¡De cinco sabores! ¡De nueve minutos se paga! ¡No se paga! ¡Si no le gusta, no paga! El pequeño es también la atracción del baldeario, más visitado por el pueblo peruano. Ahí me tiene a mí controlante. ¡La rica Raspadilla! ¡Si no le gusta, no lo paga! ¡Este es un juego! ¡Ay, es un juego! ¡Lindo! ¡Está volvecido! ¡Listo! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¿Qué está hecho este? Mejito, está sin pirámide también. ¡Atrá con, oye! ¡No sé qué le pasa a Tecno! ¡Novedoso, más bien! ¡Chévere! ¡Este es un juego! ¡Claro, es algo novedoso! ¡Está por la fruta! ¡Ay, de nuevo acoso! En Agua Dulce hay un payaso, el payaso tiene un niño El niño ayuda a vender raspadillas al payaso Las raspadillas del payaso son la ganancia del niño Suena trabalengua, pero esto solo pasa en mi Perú País multicolor Se empieza ¡Ah! Cuatro Cuatro Se miren que se demora en descongelarse ¿no? Claro, aca la Flose está atreendome el borde ¡Ah! La chica Flose Y vienen a visitarnos ¿Tami qué? Mis también tenemos los chichos molas No pierde ni un segundo Sabe que la televisión Sabe que la televisión